En abril del año pasado salimos, tras diez años consecutivos de dar clases hasta en las calles, salimos cuando Meduca nos dice a nosotros que un estudio técnico realizado por la Universidad Tecnológica de Panamá muestra que nuestra escuela está totalmente contaminada. Ahora, aceptamos salir. Le damos ocho meses al Ministerio de Educación como prueba de nuestra fe, de nuestra buena voluntad. Le quiero decir al señor presidente, a la ministra de Educación, a la ciudadanía panameña, que los educadores del Belisario Villar no nos importó dónde teníamos que ir y en jornadas contrarias. Dimos nuestra cuota de sacrificio. Se nos prometió que a inicio de año tendríamos una escuela descontaminada. No pedimos jamás una escuela hermosa. Nosotros no salimos del Belisario Villar porque tuviésemos una infraestructura cayéndose. Salimos porque tenemos una escuela contaminada. Y ha sucedido que tenemos cuatro profesores que han muerto desde el 2007 y dos sobrevivientes de cáncer. Ante esto, y no saber si sí o no lo produce la fibra de vidrio, hemos optado por apoyar totalmente al Ministerio de Educación. Señor presidente, yo sé que ustedes conocen mucho la situación real del Belisario Villar. Tal vez la ministra también. Esto no se trata de confrontaciones. Esto se trata de pedirle dignidad y sobre todo salud. E irresponsablemente han pasado algunos gobiernos en esos nueve años, más de uno. Esperemos que el gobierno actual no siga el trillo de irresponsabilidad precedente. Y que se le haga un alto. Y que podamos marchar nosotros en un sendero de educación libre de problemas adicionales a la salud. Al sentimiento humano de los padres por sus hijos, no queremos ver en ningún momento. Yo no quiero ser cómplice ni voluntario ni voluntario de esta situación. Yo no quiero tener que enterrar mañana, que asistir a un entierro de un estudiante. De un estudiante en nuestro colegio sería lo peor que nos pudiese pasar. No, yo no soy irresponsable. Yo mantengo mi postura, mi posición de que se ejecuten las cosas con responsabilidad y un alto a todas estas acciones que atentan contra la posibilidad de una educación sana con miras hacia el futuro. No le trunquemos la vida a nadie. Permitámosles vivir a todos de igual forma. Muchas gracias. Gracias.